Gracias por ver el video. ¿Cómo nos ves a todos? Bien. ¿Todos encuerados? ¿Cómo ves? ¿Ya viste? ¿Está bien gorda? ¿Pinchita rapa de sol? ¿Cómo vienen así, verdad? No. Está bien. ¿Nos están viendo? ¿Todos encuerados? ¿Se pongan ropa? ¿Se pongan ropa? ¿Se pongan ropa? ¿Están bien gordas? ¿No lo crees? ¿No lo crees? ¿Oye? ¿Muchas bonitas? ¿De dónde? ¿De todos esos rinconcitos? ¿Están bien gordas? ¿Unta mal? ¿Unta mal? ¿Unta mal? ¿Tú puede estar aquí? ¿Unta mal? ¿Bueno? ¿Unta mal? ¿Unta mal? ¿Unta mal? ¿Muchas bonitas? ¿No le gustó la encuadadera? ¿Toda? Sí, tres cagas, tres cagulos Muy bien, ¿cuándo cuente tres? Cuando cuente tres, ahora los que están encuadrados son ustedes ¡Uno, dos, tres! ¡No volé! ¡No volé!